bismillahirrahmanirrahim aslamu alakim friends hola amigos como están bienvenidos al canal de aladdin world como están a todos mi hermosa familia de youtube como están a mi linda gente es bueno amigos con nuevos vídeos bienvenido con mi nuevo vídeos con aladdin amigos el día de hoy tengo una challenge a mis amigos que challenges siempre yo te dije que yo ayudar a todas las personas entonces el día de hoy tengo un challenge que challenges yo compraste hamburguesas en quien terminó en un minuto quien terminó este 1 hamburguesa el ganar 100 dólares aquí tengo 100 dólares amigos él ganó el cien dólares acá tengas mis amigos casi listos todos y ahorita checar qué pasó quien ganó este 100 dólares acá estás mi amigo acá tienes mi amigo el javet acá mi amigo a ti aquí tienes mi amigo navi el coco adnan aquí mi nuevo amigo está trabajando en policía llegamos aquí bueno amigos el día de hoy vamos a jugar este es una juguete para de hamburguesa primero acá está mi hermano mi primo mi amigo ese se llama para su nombre navi mismo mi nombre y mi amigo casi ahorita aprendes poquito poquito español y yo doy las clases de español y mi amigo estás trabajando en trading y también estás trabajando en militar de aerolínea entonces qué pensar what you think about the game hopefully hola hola como estás ya estás aprende a aprender a aprender a aprender something about that so far today i'm so motivated because one of the best thing i want to eat in my life that is burger today i will motivate for zinger burger and our target is to finish our burger in just one minute uh it will be challenging but uh hopefully i will finish and uh i will get my hundred dollars which will uh it will be a winning prize for us uh inshallah uh inshallah i hope so uh that they are my uh enemies enemies in my in this game i will defeat them hopefully i will get something better uh than my hope a mi amigo dice que ahorita aquí sentamos a mi todos amigos y para comer y 100 dólares posiste 100 dólares rupias pakistan y más o menos de 30 mil rupias en mexicanos casi mil 800 o 1600 ahorita el precio aquí yo ponles gané solo en unos minutos bueno muchas gracias y yo pensar que no es odio bueno amigos ahorita este es mi amigo se llama navidad ahorita llegamos mi otro dos amigos ven ven ya ver y moment side acá es mi amigo ya ver ya listos para jugar ya te haré que haga que acá es mi amigo saeed mi hermano se y también dice que ya listos para ganar 100 dólares que haga de alta meditación ellos ya estás muy muy listo para jugar para ganar a 100 dólares amigos y bueno mucho existo ojalá que tú ganar pero primero está súper difícil para esto es una hamburguesa grande para comer en un minuto amigos entonces vamos a checar qué tal pensarlo bueno mucho existo vamos a acá tienes cada cada mi amigo tienes una hamburguesa con aquí pues este es la valentina de méxico viva méxico acá tenés habanero bueno en un minuto se terminó acá tenés posiste 60 segundos un minutos quien terminó primero este es hamburguesa y él ganó 100 dólares amigos listos todos claro bueno amigos espera 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 wait 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 cuando yo pusiste este cuando ya just a me hagana go post time shuru carnea ok 1,2,3,go ok ya mi amigos ya bro van dos ya bed ya bed ya bed ya bed ya bed ya bed termino todos nunca tenéis in tu ya ves de quien ganó primero Por ejemplo, nadie terminó este, no tienes a no ganar a nadie. Terminó todo, 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 todo. Stop, stop, el día de hoy ganó mi amigo de la policía, ya terminó, este es, ya. Bravo, 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 ponle clapping, bravo para Seid, el día de hoy ganó mi amigo el Seid, este es, acá está Jevet, ahorita pregunta al Jevet que qué pasó, ¿Por qué? ¿Por qué no terminó? Fantástico. Sí, fantástico. ¿Qué onda? 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 Esta es, es mucho, pero no sé, qué pasó. ¿Qué tal? ¿Volga, data? Español, mi amigo estás aprendel es Español, y acá ahorita pregunta, qué tal? ¿Qué onda? No, 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 no. Entonces, ¿por qué, mi amigo? No, pues, no, 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 no. Mi amigo dice que este es hamburguesa, él es bebé de hamburguesa, para este yo termino rápido, pero mi amigo ya gané 100 dólares aquí, y ahorita vamos a doy sus 100 dólares. Bueno, acá tenés 100 dólares, acá, esos 100 dólares gané acá, 100, 20, 50, aquí tenés 100 dólares para mi amigo, ya viste, dices todos, 100 dólares para mi amigo. Mi amigo dice que la próxima vez yo gané este, ya bueno amigos, este, ya, aquí el kakurita otra vez, ¿por qué tomé otra vez? Bueno, aquí gané mi amigo, el 100 dólares, muchas facilidades mi amigo, claves, bravos, este mi amigo gané a 100 dólares, bueno, aquí estás. Bueno amigos, este, el día de hoy ya terminó, este es el video, gané todos, gané, mi amigo gané, este es, yo siempre ayudar a mis amigos así, y ojalá que en mi próximo video también pones así. Muchísimas gracias a todos mis amigos aquí, ayudar siempre, ese es todo mi amigo de familia, están mis amigos, mi primo, es todo mi familia de sangre, amigos. Entonces, muchísimas gracias a todos, nos vemos en mi próximo video con nuevas cosas, amigos. Entonces, no olvides de darle like, comparte, se inscribe en mi canal, Aledin World, y nos vemos en mi próximo video. Adiós amigos, acá a todos, dile adiós, 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 adiós.